La primavera también se ha adelantado para los patos mandarín. La hembra abandona su nido en la copa de los árboles. Su tarea es guiar a los polluelos. Está muy alto para echar a volar por primera vez. Son precisas unas cuantas llamadas de aliento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo tienen dos días de vida y ya han vivido una gran aventura. ¿Qué les deparará el resto del año a los nuevos reclutas de nuestro planeta?